Hola, mi nombre es Andrés Felipe Bedoya, soy dibujante de profesión. El origami en mi vida es una de mis facetas más importantes, ya que me ha ayudado mucho en mi vida. Podríamos decir que desde que era un niño, el origami llega a mí por medio de uno de los chicos que estaba alfabetizando. Yo tenía una, digamos, una ligera tristeza porque mi papá no me podía comprar todos los juguetes que yo quería, ¿cierto? Y cuando el origami llegó al salón de clases, pues fue una maravilla. Y las palabras que utilizaron fueron el límite de su imaginación. El origami tiene sus orígenes en China. Muchos creen que en realidad es en Japón, pero el origami nace con el papel. Entonces tiene sus primeros orígenes en China. Luego pasa al Japón, que es donde coge todo su periodo dorado, en el periodo Edo, que es donde el Japón se encierra al mundo y se dedica a crecer en todas las artes, como lo son el origami y el teatro. El origami es un arte metamórfico muy ritualista. Si tú le preguntas a un japonés acerca del origami, él no te va a decir, como lo decimos nosotros acá en Occidente, que es el arte de doblar el papel. Él nos va a decir que es algo aún más mágico. Para los japoneses, el origami es un regalo de los dioses, que es desde el plano de lo invisible, traerlo todo a lo visible y poder crear algo. Mitra Origami nace a partir de mi propia experiencia. El origami nos entrega mucha confianza. Cuando era niño, me era muy difícil entender la geometría, pero a medida que iba haciendo origamis día a día, se volvía un tema realmente fácil y visible a mis ojos. Entonces, quise llevar esto a las demás personas para que también puedan tener esta visión, puedan sentirse más seguros. En Mitra Origami estamos prestos a todas las personas, niños, adultos, adultos mayores, porque es que el origami no tiene edades. Las personas que quieran saber más acerca del tema del origami, pueden contactarme en mi página de Instagram, arroba mitra-origami, o en mi número de WhatsApp, 319-650-7890. Y bueno, estoy presto a escucharlos, siempre con mucho gusto. Esto es Hecho en Medellín, porque en Telemedellín, aquí te ves.